qué tal trans fans les habla trooper les doy la bienvenida a este nuevo video review con algo muy especial y pues en esta ocasión orgullosamente les traigo a el trailer de fans project el g3 como ven pues me llegó el día de ayer y mi primera intención era hacer un review pero no tuve chance así que probablemente tenga que hacer esto en dos partes y pues vamos a comenzar la caja pues está de lujo el empaque no se parece nada al detalle que traen los demás que han traído los demás productos de fans project y pues tiene muy buen acabado buen detalle en la parte de aquí atrás pues podemos ver fotografías de del mismo set para optimus y en la parte de arriba se dan el lujo de irnos mostrando lo que son las armas para los demás figuras las demás figuras en clásics y universe por este lado vemos a a roller y en esta parte de aquí tiene un cartón que se quita para poder meter adentro de la caja a optimus pero no lo voy a hacer a menos no por ahora y pues vamos a comenzar hola como pueden ver viene pues en su plástico su empaque de plástico voy a quitar ahorita el trailer y voy a mostrar las las armas que vienen en este plástico vamos a abrir el arma para en un muy bonito cromo y pues la separaré de aquí de las el plástico este es para sites web red alert o con striker esta de acá es para bumblebee esta otra es para hound muy padres y esta espada es para grimlock como ven se están de lujo brillan muy bonito y este de acá pues es roller y como pueden ver con sus clásicas seis llantas que por los que por cierto me fascinó mucho que trajera ruedas independientes si se dan cuenta giran independientemente las ruedas de cada lado y está muy padre este tal aquí se los muestro tiene un plástico traslucido aquí se ve suave también la parte de acá tiene su orificio para montarla en montar el arma de optimus y se puede abrir este compartimento para meter creo que son unos cubos de energía para para el para el power convoy que fans proyect sacó también para optimus prime vamos a seguir con lo demás está genial esto está genial aquí pueden ver que se puede enganchar a optimus con este orificio afortunadamente optimus trae aquí un un este unos postes en las dos piernas no sé si con la intención de hasbro de algún día sacar una caja pero pues se supone que fans project y otros grupos no sacan accesorios si hasbro no lo va a hacer a menos que hasbro lo vaya a hacer perdón y pues como vemos no tenían planeado hasbro sacar un accesorio como éste para optimus ok podemos ver que gira bastante bien las llantas son muy parecidas si se dan cuenta pues tiene un detalle muy bueno este ahorita vamos a hacer un zoom a los otros paneles ahí voy para atrás vamos para atrás me cae que este vídeo lo voy a tener que hacer en dos partes vamos a quitar optimus por un momento en la parte de aquí abajo podemos sacar estas estos soportes aquí podemos ver el detalle de las puertas bien grabado en el plástico muy padre tiene su detalle de luces color rojo ahí se pueden ver es el plástico translúcido la caja se puede abrir hacia los lados y bajamos y extendemos como la ven y pues aquí empieza lo bueno porque pues podemos meter a por ejemplo a bumblebee aquí y creo que hasta ahí si acaso un vehículo más pequeño y no creo que no va a cerrar al mismo tiempo bien acomodado sólo puede entrar un vehículo y aquí podemos ver a bumblebee ahí adentro si lo ven si lo ven y pues caben perfectamente caben perfectamente estos vehículos inclusive este que está size web que es bastante largo en comparación a los demás pues tiene buen detalle aquí ahí podemos ahí no se puede ver pero ahorita lo van a ver por dentro e con lo que sigue será pues vamos a checar lo que es el trailer con con un aditamento que trae en la parte de abajo aquí lo vamos a ver primero la lo que es la parte de abajo que no es una defensa se mueve hacia atrás este artefacto lo movemos y para qué servirá pues trae estas llantas que sacamos hacia los lados subimos el poste ahorita los poste el soporte levantamos este panel de aquí y dirán oh my god what happened with this para qué sirve bueno ponemos acá optimus y me va a hacer falta espacio desgraciadamente bueno pues pueden poner a remolcar lo que sería el power con el power convoy para optimus prime pero pues como yo no tengo el power convoy pongo a la armadura de ultra magnus y pues nos podemos ir de viaje por toda la carretera con este con esta belleza híjole necesito un lugar más grande para hacer de luz y pues rueda excelente está muy bien muy padre tiene puedes dar vueltas solo en este pequeño ángulo no es mucho pero es suficiente además no vamos a estar jugando con ello pero bueno pues vamos a quitar este de aquí y a cerrar compartimento compartimento vamos a regresar esto vamos a quitar optimus un momento y ahora vamos a abrir la famosa caja eh lamentablemente esto se va a ir a dos partes y pues vamos comenzando con bajar estos soportes levantamos estos de aquí para dar un soporte adicional y aquí vamos a poder abrir y nos vemos en el próximo video bye bye